Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a la leyendo celdas de Miniscale, sigo grabando, sigo jugando, sigo viciado, un saludo un fuerte a todos, muchas gracias por vuestro tiempo y vamos a continuar en el castillo tenebroso de Hyrule, vamos a ver el mapa, castillo de Hyrule tenebroso, bueno pues es lo mismo. Bueno, después de haber pasado la puerta esa invisible que había y que teníamos que derruir un muro para pasar, que nos costó un poquito averiguarlo, que no había ninguna indicación, pues por fin logramos pasar esa parte y estamos en la planta baja, nos queda poquito de la planta baja para dirigirnos supuestamente a la primera planta, que mirad la primera planta a la que se viene encima, bueno, increíble lo que hay aquí, ¿no? Bueno, aquí veis el inventario, gastamos un montón de bombas para averiguar que ese muro se podía destruir, cosa que no te lo indican y me costó bastante, ya tenemos todos los elementos, tenemos la super espada, la espada, la espada cuádruple, ya nos podemos dividir en cuatro, en tres copias mías y el original que es Madrid, nosotros. Bueno, pues aquí estamos con Ecero, Ecero nuestro sombrero, vamos a hablar con Ecero, si Batty consigue arrebatar la fuerza a la princesa Zelda, estoy seguro de que se desharía de ella, Madrid, debes ir al fondo del castillo, rápido, al fondo del castillo no, está en la planta de arriba, es donde está Batty, la planta superior, o sea que tenemos que dirigirnos arriba del castillo a la segunda planta, aquí es donde nos dijo el rey que estaba Batty con la princesa. Bueno, a ver, espero que no me dé ningún problemilla el emulador porque estoy renderizando un vídeo mientras estoy grabando, espero que no tenga ningún problema ni nada del estilo, aunque no debería, pero nunca se sabe, ¿no? A ver, que ya no me fío de las paredes, vale, supuestamente esa no se puede romper, vamos a continuar con la aventura y vamos a intentar rescatar a la princesa Zelda. En este caso, en este vídeo me espero, creo que no vamos a rescatarla, ¿eh? Hostia, que sustaco me ha dado, tío. Este era con bombas, ven aquí, bájate, ven, ven, que tú y yo nos conocemos ya. Que son teledirigidas, amigo. Toma. Vente, vente, vente para acá. Aunque gaste aquí todas las bombas, tío, te vas a comer todo lo que tengo y más. Me tiene que dar, me tiene que dar. Toma. Tú veras, el rey de aquí, pues ala, se te acabó la vida. Y esto se ha movido, ¿eh? Se ha movido el sofá este, hombre. Míralo. Se ha movido al matarle, al acabar con él. He me dado cuenta. Listillo. Voy a mirar el mapa un momentito, a ver dónde vamos. Vale, pues si bajamos, vamos a esta zona que nos falta. Así que lo que voy a hacer va a ser bajar. Vamos a bajar a eso. Aquí tiene que haber algo de interés, ¿no? Muchas gracias por vuestros comentarios. Que las momias se pueden quemar. Y yo me puedo caer. Tú te podrías caer, momia asquerosa. ¿Te puedes caer? No. Pero yo creo que es más fácil así, ¿no? Con el boomerang. Es más fácil, ¿eh? Mucho más simple con el boomerang que tú ahí. Es más fácil así, yo creo, ¿eh? Mucho más fácil. A ver, amigo. Ven. Anda. Ven, que te vas a llevar todas. Hostia. Seguimos bajando. ¿Y dónde vamos, tío? Más abajo. ¿Vamos a bajar? Hostia, un super cofre, tío. Pero esto no está en el mapa. Ah, sí. Dice que sí. Dice que estamos aquí. Vale. Pues nada. Y no podemos pasar. Vamos por esta parte de aquí. Esto el boomerang no le hacía nada, ¿no? Uno. Rupia, que no quiero. No quiero rupia, quiero corazones. No me dan corazones. Vale, para abajo. Vamos a ver dónde nos dirigimos. Bien, este ala me viene. Vamos. Con manillo al dedo me viene. Esto no puede empujar, Loli. No, no puede, tío. No puede empujar estos bloques. ¿Dónde estamos? Tío, que estoy totalmente perdido. ¿Dónde vamos por aquí? Madre mía del señor. ¿Dónde me estoy dirigiendo yo? Ya no tengo ni idea. Voy a hacer un Q6 con vuestro permiso. Porque como no sé dónde me dirijo, no sé si es por aquí o era por el otro lado. Vamos a ver. Voy a pillar este. Bolitas, tío. No me jodas. ¿Y esto? ¿Podemos hacer esto? Dime que sí. Vaya, por Dios. Me tienen que dar. Porque llevo las rupias. No tengo ni idea, tío. ¿Dónde vamos? Por aquí. No tengo ni idea. Ni idea, gente. Ni idea. Ay, no puedo. ¿Por aquí sí? No, tampoco. ¿Qué haces? No. Pero tienes que ir para abajo, para abajo. Tampoco. No puedo ir, tío. Estoy atrapado. Claro, claro. Hay que hacer esto. Para falta saber cómo. ¿Con un giratorio? Por eso lo mató a una. ¿Dónde parará? Andá, disparar. Madre, que lo parió. A verás tú si me va a costar esto, eh. Ya verás tú. Madre, que lo parió que me van a matar aquí. Solo destruyo uno, tío. Vamos a ver. Hay que me enteré yo, tío. Es que no me entero. No me entero. No, 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 no. Pero, tío. No puedo. Si la empujo para arriba. Hostia, tío. Me tiene que dar. ¿Y esta para abajo? Pero yo para qué vengo aquí. Dios mío de mi vida. Que no, que no. A ver, al parecer aquí no me dan. He destruido las dos y no ha pasado nada. ¿Para qué me vengo yo? Aquí no me ha hecho un quiz save. Es que no sé qué tengo que hacer, tío. No sé qué tengo que hacer. Como no lo sé, pues. ¿Se había subido en una pasarela? Parece como si se subiera en una pasarela. Qué raro. Voy a poner el candil. A ver con la luz. Vaya tela. Vaya tela, vaya tela, macho. No podía destruir a esos dos. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver dónde vamos. A ver dónde vamos. ¿Dónde estaremos yendo? ¿Puedes ir para abajo, Link? Bien. Voy a poner el boomerang. ¿Para qué quiero yo una piedra de estas asquerosa? Los corazones. Hostia, tío. Hostia, ahora mismo he perdido, eh. Perdido, perdido. Vamos a tener que pasar multiplicándonos por cuatro. Vamos a tener que pasar. Para empujar esto. Vale, vale, vale. No pasa nada. No os preocupéis, hombre. Vamos a esperar a que pase el fuego. Ahí, no te da. No te da. Sí te da. Me cago en la puta. Y me quemo yo. Vamos a ver. Venga, gente, que esto no es difícil. No me jodáis. A ver, entonces, ¿cuándo tengo que pasar, tío? A ver. Amigo. Empujar. Vale, vale, vale. Quítate. Vale, hemos bloqueado esta puerta, tío. Vamos por aquí. Esto me quieren robar las rupias. A mí las rupias me la pela. Quiero un corazón. Un corazón. No hay corazón que valga. Continuamos. No tengo ni idea. Vamos. Tengo ni idea de dónde voy. ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver, aquel no llego. Así que vámonos a este. Madre mía, tío. Estamos aquí en los cielos. La verdad, tú cómo me da. La verdad, tú cómo me da. ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde vamos, gente? ¿Dónde vamos? No me lo preguntéis, que no lo sé. No me lo preguntéis. No tengo ni idea. Vale, hemos llegado aquí. Muy bien. Vale, vamos a mirar el mapa. Porque es que estoy perdido totalmente. Madre mía, tío. Y yo me había quedado una sala en la que podía haber entrado, pero no sé lo que habría. Como siempre. No. Venga, machote, anda. Vete a otro lado. Va a dar por saco. Ostra, paca esto. Me hace mucha falta, ¿eh? Uf. Bien. Vamos a darle a este lo suyo. Podemos entrar en la torre. Ahora voy a entrar en la torre, creo. Para inspeccionar, a ver. ¿De dónde tiras el boomerang? Por favor, Link. No hay nada. Vale, otra entrada aquí. Joder, la que estoy liando, la que estoy liando yo en el laberinto este. Ah, y él sí que me da. Es cachondo. Vale, aquí no voy a entrar. Voy a entrar en la torre. La torre esta que había aquí. A ver esta torre. ¿Dónde nos lleva? A ningún lado, ¿ves? Disparar. Ah, vale, vale. Ellos tampoco van a hacer nada. ¿Puedo empujar piedras? No puedo empujar ninguna. Ninguna. No puedo empujar ninguna, gente. Ninguna piedra. Vale. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? ¿Dónde me voy a dirigir? Solo nos queda esta entrada. Vamos a entrar por aquí. Mapa, mapa. Vale, estamos en el centro. Espera, ¿y allí no había una puerta aquí? Sí, pero no puedo. Vale, 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 vale. Con el mapa aparecía la puerta, pero claro. No podíamos acceder. Esto no, creo que no necesito ni... Bueno, vamos a hacerlo, venga. Sí, total. Nos da igual, ¿no? Espérate, primero... Primero estar dos. Y luego... Esta... Y esta. ¡Hala! Ahora vemos este portón. Vale, venga. No sé de dónde voy, no tengo ni idea. Ni idea. Mis amigos. Mis amigos los capullos estos. ¡Joder! ¿Habéis visto lo que me ha quitado de vida? Fua, me acabo de dar cuenta de una cosa que es... Aquí es donde está el jefe, tío. Donde supuestamente está Batty. Esto me lo llevo, ¿vale? Toma. Mira, un teletransportador. ¿Qué? Me voy a meter a ver si puedo recuperar vida. Que no voy a recuperar. Estamos en el principio. Y no hay nada. Para recuperar vida. Pues vaya. Bueno, voy a continuar. Voy a mirar a ver qué hay allí. La intriga me tiene consumido. Mi boomerang. Mapa. Vale. Pues esta entrada justamente en el medio, en la primera planta. En la primera planta es donde va a estar el jefe. Pues nada, vamos por la derecha. Vamos. Selecciona la puerta. Mala señal. No aparece nadie. Pedazo de puerta que se ha cerrado. Vamos por aquí. Vaya, mirad dónde estamos, tío. Vale, jugamos por la izquierda. Sirve por la izquierda, gente. Sirve por la izquierda. Ya lo tengo dicho. Por la izquierda. Se cierra la puerta. Muy bien, vale. Ciérrate si quieres. Anda, ciérrate. Vale. Esto con el boomerang. Me los cargaba. Vale. Bomba. Necesito una bomba. De la madre que lo parió, tío. Y se cae la bomba, ¿no? Y se vuelve a caer la bomba. Y se cae la bomba, pero, tío. Vale. Vamos a poner las hadas. ¿Tenemos que dar a esto? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Vale. Sí, se abre la puerta. Pero yo como bajo ahí. Esto se pone la cosa interesante, gente. Se pone la cosa... Bien, bien, bien. Se pone interesante. ¿Cómo hago yo esto? Con la espada puedo romperlo. No lo sé. Voy a probar. No. No, voy a resetar la habitación. ¿Por qué estas bombitas que aparecen aquí? Usted, iba a coger una, pero no me ha dejado. Madre, que lo parió. ¿Me podéis dejar en paz? Madre mía, colega. Paciencia, eh. Paciencia, gente, conmigo. Paciencia. No os pido otra cosa. Y se cae. ¿Cómo le eche? Voy a llevar yo una bomba hasta allí. ¿Qué puedo utilizar, tío? ¿El bastón? ¿Do el revés? A ver. Nada. No les hace nada. Las flechas no creo. Morirán con las flechas. Claro. Mueren con las flechas, amigos. No tengo ni idea. No sé. No tengo ni idea, tío. Lo único que sé es que tengo que... No, no, no. Corre, que va a explotar, tío. Corre, corre. Cago en todo lo que se ve, tío. Cago en todo lo que se ve, tío. Ay, por Dios. No hay paciencia, eh. Se caen. No se pueden subir a la pasarela, tío. No, pero no corras, tío. Link se murió. ¿Cómo le se paso yo por ahí? Jeje, 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 jeje. Hostia, tío. Me río por no llorar, colega. Claro, 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 claro. Creo que ahora lo tenemos. Hostia, que me explota en la boca. Lo dije que no me da... No me da tiempo. Joder, tío. Joder. Joder. Yo estoy seco otra vez de vida. Seco, seco. No quiero que os riáis. No, no, no. Reiros, si queréis. Hostia, tío. Vale, me están obligando a ir por un camino. Vamos a seguirlo. Hostia, venos mal, tío. Venos mal. Venos mal que están estos gentuz aquí. Sí, sí, sí. Venos mal. No. ¿Te la comiste, mamón? Sí. Se la ha comido. Lin es que tiene mucha hambre. Hostia, en serio. Venos mal que están estos aquí. Una me la quedo. Trae para acá. Joder. Se complica la cosa mucho, ¿eh? No te vayas, no me ven conmigo. Dos caminos. Yo voy a probar cosas nuevas. Voy a probar, ¿eh? El arco. Un ojo. No pasa nada. Hay que probar. Voy a mirar el mapa. Sí, derecha. Voy a ir a la derecha o arriba. No hay que ir a la otra. Vamos a la derecha. A verás como me vuelvo a equivocar. ¿Ves? Me vuelvo a equivocar siempre. Hostia, vale, 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 vale. Estamos en el lado... Hostia, vaya puzle, tío. Vaya del laberinto aquí. Qué, qué, qué demonios. No, 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 no. Yo no quiero volver allí. No quiero volver allí, gracias. De momento no. Gracias por vuestra opinión. No, 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 que te funden. Que te funden. Lin. Vámonos por aquí. Boomerang. Puerta que se cierra. Sustaco, tío. Encima este es negro. Es negre. Qué hostia me ha dado, tío. Joder, no me deja, no me deja, no me deja. No me deja el perro, eh. ¿Ya se me puedo cubrir con esto? Madre mía, me la he comido. Hostia. Le vas a dejar... Tranquilo, tío. Corre, corre. Le. No le hago nada, tío. Con el ataque especial. Venga, bicho. Hostia, el caballero negro este. Me está poniendo fino, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Joder, no me deja, eh. No tengo bombas, no tengo bombas. Voy a poner el escudo. Va a estar complicado, eh. ¿Por qué me tienes que dar tú a mí, tío? Joder, qué superataque que hace, colega. Cago en todo lo que se menea, tío. Pesadillo, eh. Pesadillo. Uf, uf. Corre, 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 corre. Corre mucho este hombre, eh. Voy a poner el arco, hombre. No, 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 no. No. Serás capullo, tío. Me tienes hasta los cojones. Voy a probar a ver el ataque este. Tampoco. Me acaba de cortar el pescuezo. Botas, botas. Voy a probar con las botas. Te pensas tú que tú eres el único que tiene ataque este. Nada, tío. Nada, nada, nada. No, 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 no. ¿Qué puedo utilizar? Bastante al revés. A ver si le hace algo. Aquí va, tío. No le hace nada. Dame el escudo. Dame tu escudo. ¿Qué viene? Venga, tope, 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 tope. Serio, tío. No le hago nada. Venga, ya. Moriré, pero como un... Como un guerrero. Hostia, el puto guerrero este, tío. Me tiene que dar él. Le atraviesan, tío. No le hago nada. Se está riendo de mí. Vaya hostia, malado, galega. Venga. Listo. Las estoy pasando putas. No hay manera, ¿eh? No hay manera, tío. Y aquí aparece su primo. Y aquí sus dos primos más. Y aquí su abuelo. Su abuelo y su nieto. Dios mío. Toda la puta familia. Toda la familia, gente. Vamos a ver a dónde vamos. Al principio. Pues me voy a introducir otra vez, hombre. Toda la familia, tío. Hostia, necesito cuatro llaves, tío. Cuatro llaves para conseguir... Supuestamente la super llave. La super, super mega llave. Hostia, que increíble esto. No puedo empujarlo. No puedo empujarlo. Necesito cuatro llaves. Y habrá que matar a esos bichos para conseguir las llaves. Estoy seguro. Así que lo que voy a hacer va a ser quedarme aquí. Tomarme un respiro. Hago un quiz save. Y hay que matar a toda esa gentuza. Gente, a esa gentuza hay que matarla. Sin bombas. Muy bien. Sin bombas. Y supuestamente están aquí en la parte... Inferior nuestra. Están ahí. Porque son salas en las que se nos han cerrado las puertas. Así que tienen que estar ahí. Cuatro llavecitas. Bueno, pues interesante la mazmorra. El castillo de Hidrole Tenebroso se las trae. Así que gente, muchísimas gracias por estar ahí. Voy a quedar el vídeo aquí porque voy a descansar un ratito. El vídeo ya se ha renderizado. Ya lo tengo listo. Así que voy a renderizar este. Y ya veré si sigo grabando. Voy a tomar un descanso, creo. Así que gente, muchas gracias por estar ahí. Den un like, favoritos, compartir, comentar. Suscribiros para más y mejor. De abajo en la descripción tenéis en Twitter. Y comentadme lo que queráis. Y compartir el vídeo para que más gente disfrute este juego. Nos vemos en el próximo cuadrito. Un saludo y adiós.